Así lo recoge la agencia EFE que señala además la confirmación por parte de fuentes de la subdelegación del gobierno en Cádiz, Sanidad Exterior, de haber dado la orden al buque de permanecer en el fondeadero de la bahía de Algeciras. También se ha activado el protocolo para garantizar la seguridad del resto de la tripulación y del personal portuario que le hubiera asistido en caso de atracar, hasta tanto se conozca el resultado de las pruebas a uno de los tripulantes que presentaba síntomas relacionados con el coronavirus. Fuente de la subdelegación del gobierno en Cádiz, consultada por un de Algeciras Televisión, han confirmado que al marinero que presenta síntomas que podrían estar relacionados con el COVID-19 no ha sido sometido hasta el momento a ninguna prueba debido a que los prácticos no se quieren subir al barco para atracarlo. Sanidad Exterior y Capitanía Marítima están buscando una solución para solventar este caso.